Todo está listo para que este 6 y 7 de noviembre, Irapuato sea sede de la segunda fecha del Premio Una Autonática Profesional. Tras la suspensión de la edición del 2020 debido a la pandemia, este magno evento llega a la Presa de la Purísima para el disfrute de las familias irapuatenses y visitantes. Héctor Muñoz Krieger, director de Economía y Turismo, enfatizó que eventos como estos posicionan a nuestro municipio como un destino de turismo deportivo y recreación. Eduardo Sarabia, presidente de la Federación Mexicana de Motonáutica, informó que a la fecha se tiene confirmado la participación de 15 embarcaciones de Guerrero, Morelos, Estado de México, Veracruz, Hidalgo, entre otros. Con este evento se espera una derrama económica de 2 millones de pesos y una afluencia de 7 mil visitantes durante este fin de semana deportivo.